Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hitman Absolutio. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio. Y para ponerse al tanto al episodio anterior, que fue el final de la cuarta misión de esta serie Hitman, como saben estuvimos metidos en los dos últimos episodios, metidos en la discoteca de Dominic, porque Wade iba a contactar a esta persona para conseguir información de Victoria. Bueno, la primera etapa de esa misión fue matar a Dominic en su discoteca, prostíbulo. No vamos a llamar discoteca para hacerlo más leve, pero era tremendo prostíbulo. Matamos a Dominic y bueno, esas fueron dos etapas dentro de lo que era la discoteca. Y después las siguientes dos etapas fueron dos misión, o sea, fue una misión que tuvo cuatro etapas. Las dos etapas primeras fueron dentro de lo que es la discoteca y las dos restantes fueron afuera. El episodio pasado fueron las dos últimas etapas, que era escapar de la discoteca, evitar a la policía y cuando nos estábamos escapando nos contactó Birdie diciendo que Wade estaba atrás de él. Bueno, nosotros nos encaminamos para donde estaba él y la última etapa fue matar a tres asesinos que estaban atrás de Birdie. Gente que estaba encargada de Wade que le mandó matar a Birdie. Hay un tramullo de fondo, matamos a los tres, Birdie se contacta de vuelta con nosotros que nos apuremos que Wade está atrás de él. Cuando vamos al lugar, un camión, Birdie maneja un camión cualquiera, un camión no, un ómnibus de escolares. Nos subimos al camión, nos lo encontramos y resulta que Birdie nos metió tremenda trampa junto con Wade. Ahora Birdie está del lado de Wade y nosotros estamos, anda a saber dónde. La suerte no está de nuestro lado, que digamos, tremenda trampa, nos comimos. Ahora, la siguiente misión, que es la quinta, dificultad difícil como siempre, vamos a ver cuál sería. ¿Dónde estamos? Ah, mira. El camión de Birdie. Le robó el camión, che. Es genial la música de los Hitman. Siempre fue genial. Es como que, no sé, está muy de más. Esto está tan vacío, sin niños. Ojalá hubiera podido ir con ellos a la excursión al campo. Se la llevaron. Rosewood, Rosewood. O bosque, no sé qué. Ay, ¿qué pasó? Oh, eres tú. Qué bien que estés aquí. Victoria está enferma. Estaba bien y, de repente, no era capaz de respirar y los médicos dicen que no le encuentran nada raro. ¡Pam! ¿Su collar? ¿Su collar? Bueno, sí, está en el tocador. Se le rompió el enganche, pero lo arreglé. ¿Ha preguntado a alguien por ella? No. Bueno. Quilombo en el convento. Debo llevarme a Victoria y rápido. ¿Qué parte es más segura del edificio? Oh, pues, el sótano, sí, el sótano. Pues abajo, rápido. Te veré allí con Victoria. Sí, por supuesto. Oh, alabado sea el señor. Oh. ¡Alabado sea! Victoria. ¡Ah, y la miércoles! Ah, tenemos el instinto, por lo menos. Miércoles. ¿Puedo agacharme? ¿No puedo agacharme con ella en el brazo? Miércoles. No sé, yo agarré por acá por instinto. No sé si es por acá. Sí, está la puerta abierta ahí. No hay nadie acá en la vuelta. No hay nadie en la vuelta, así que nosotros tranquilos. ¡Victoria! Mirá, reflejo. Reflejos. Desde el primer... ¡Hala mierda! ¿Eso eran disparos? No te preocupes. Le prometí a Dayana que te protegería. Sé por lo que has pasado. Me parece que en este episodio vamos a pegar algún que otro tiro. Nunca más. Ah, pensé que había gurises ahí. ¡Chacletas! Este... ¿Cómo es? Los reflejos en todos los espejos, en todos los vídeos y eso, desde el juego 1 de esta saga, desde el CODNA 47, están hiper bien trabajados. En este juego, me pueden decir lo que quieran, pero los gráficos desde el juego 1 en esta saga, siempre estuvieron bien trabajados. Bueno, che, no nos vamos a enfrentar a nadie. Ahí me pusieron la barra de vida y todo eso. ¿Qué ha sido hacer ruido? ¡Ah! Y es un ascensor, boludo. ¡Ahí hay gente! ¡Mierda! Este... No fue el mejor lugar, me parece, ¿no? Ah, por acá no podemos meter, mirá, no me di cuenta. ¡Qué boludo! A ver, ¿dónde están los guachos estos? Que sigan de largo. No me había dado cuenta de abrir una cortina ahí. No me puedo agachar, no puedo hacer nada. Ay, 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 sigan de largo. Sigan de largo. Mirá los reflejos en las cortinas, oh, qué genial que está, oh. Wait, para ti. Al tipo le gustan las carneterillas. Le ponen. ¿Es un médico? Ah, pensé que había uno vestido de médico. Perfecto, llegamos al ascensor. No me viví ahí, perdón, perdón, no me viví. ¡Victoria! Estás en el horno, Victoria. Tiene un pescadito ahí en el cuello. Ah, la mierda. ¿Y la salva o te la dejaste, querido? ¿Abre el inventario? No puedo poner el inventario ahora. Con video no puedo poner el inventario. Se abrió la escotilla arriba. Volver a activar la luz. La hermana Mary está esperándome en el sótano. Os veré a ambas ahí. ¡Pah! ¿Y la vas a dejar sola? Parate, boludo, qué onda. ¿Vos qué? ¿Tenés armas o no las tenés? Sí, tengo la pistola ahí. Bueno, no tengo la silenciada, la silver. La típica de Hitman no la tenemos. A ver el objetivo. Verdi ha vendido a Victoria para salvar la vida. En parte lo entiendo. Ha sido su pelea. Ya me ocuparé de él más tarde. Por ahora, solo importa la chica. Tengo que llegar hasta ella antes que Wade. Y ponerla a salvo. Ya la pusimos a salvo. No dejaré que nadie se interponga. ¡No dejaré que nadie se interponga! En realidad no está a salvo. Recién estamos empezando. ¡Subí, dale, querido! ¡Bueno! ¡Hola, mierda! Eso es para subir, obviamente. No es para empujar el cuerpo ni nada. ¡Dale, loco! ¿Se van a ir o no? Ahí se podemos subir. No, ese está mirando para acá. Ahí. Ahí está subiendo. ¡Vamos! Bueno, si no la encontramos, Wade, las va a dejar. What the fuck? ¿Matar a la monja o...? Matar a la monja y a todo lo que está alrededor, me parece. ¡Hay dos puntos allá arriba! Subí, dale, flaco. Agáchate. Perfecto. Estamos registrando. Ni rastro. No pasa nada. La encontraremos. Para, para, para. Acá para la izquierda. Ah, la derecha, perdón. Bien. ¿Qué hay allá arriba? Eh, no sé qué es eso. No sé qué es eso. Ah, un libro para distraer. Perdón. Eh, si bajo, me voy, me parece. Tengo que agarrar por a... Por esta... Por acá, por a la derecha. Por donde está esto es loco. A ver. Ah, allá abajo hay algo así. Ah, está lleno de gente, vos. Voy a tener que agarrar un traje de algún momento de esto es loco, vos. ¿Qué hay acá? Una... Un hacha. Cambiamos para desactivarla. Ah, ah, ah. Ay, ayer le están haciendo interrogatorio a uno. ¡Mierda! Me vieron. No me... Sí, me vieron, sí. Pero ¿por qué me sacaron si era uno de los que estaba en el convento? Ah, es uno de seguridad. Buah, la cagamos ahí. Eh, patito. Ay, flaco. No la puedo tirar la... Ah, mierda. Casi me ve. Vamos a seguir explorando. Ya me detectaron, ¿no? Mierda, ¿qué me vio? ¿Qué me vio? Ah, ya me vio. ¿Qué es lo? Vení, flaco. Vení. Lindo. Uy, boludo. ¿Cómo te la comiste? ¿Qué te pasa con el de seguridad, hermano? Mirá cómo se la come la cabeza. Vení, flaco. Vení, flaco. Plimba. Y vamos a agarrar algún traje que otro. Para... Bueno, agarramos pistola. Y agarramos traje para desactivarlo. ¿Qué pasa? Tengo una escopeta allí. No me interesa. No puedo ayudarte con esto. No sé cuánto siento. Quiero... ¡Ay! No, no voy a poder agarrar los trajes de este. Agarrate este traje más por ahí para desbloquearlo. Agarrate este traje. Y lo terminamos de desbloquear y la cargamos. Registrando el lugar. Vamos a agarrar por esta escalera para abajo. Nos olvidamos del guardia de seguridad y todo lo que nos dijo que había una escopeta. ¡Ah, mierda, mierda, mierda! No quiero matar a nadie. ¡Ah, mierda! ¡Uy! No me dio de pedo. Ahora vamos a intentar pasar completamente desapercibidos. Bien. Perfecto. Un extintor. Lo agarramos para desbloquearlo, como siempre. Deberías haberlo visto. ¿Para dónde carajo? Ah, vamos para allá. Para allá creo que para aquel lado. Allá hay uno, sí. Abrimos. Pasamos trancado. Carajo, está lleno de gente acá. Pasamos con la Z. Ahí hay algo para agarrar. Una escopeta. ¡Mierdule! Tapate. Hay mucha gente ahí, vos. ¡Ah, está todo el mundo ahí, vos! No es muy buena idea agarrar por acá. No es muy buena idea agarrar por acá. Y me van a ver, me van a ver. Quiero agarrar eso, vos. Vení, flaco. Que no podríamos encontrar. Bien, perfecto. ¿Cómo nos vamos acá sin que nos vean? A ver si podemos, a ver si podemos. Sí, podemos, sí. Esta puerta es la que estaba oculta. Bien. Es una puerta oculta, mirá. Qué genial. Vámonos de acá para el otro lado, entonces. Ese está, a ver. ¿Puedo pasar sin que me vea? Me parece que no. Tengo que agarrar por esa escalera, capaz. Hay mucha gente, o demasiada gente acá. A ver si podemos. Sí. Perfecto. ¿Dónde carajo? Ah, está re rebuscado todo esto. ¿Dónde estamos acá? ¿Qué es esto? Debes... Ah, porque esto es para la alergia. Eh... Miércoles. Debes completar los objetivos. Ah, esto es para irme. Este es el lugar para irse. Encontramos por lo menos la salida. Ah, vos. Está muy rebuscado esto. Hay mucha gente acá, vos. Me van a ver, vos. A ver allá del otro lado si puedo pasar por acá. No. Hay una puerta cerrada ahí. Ah, me van a ver esos dos ahí. Hay uno que está mirando para acá. O justo hay una planta ahí que no me va a dejar. No. De más. Vamos a ver y a seguir dando vueltas en el escenario. A ver qué onda. Aquel está ahí. Ese me va a ver. A ver si me corro para ese lugar. Me va a ver. Vamos a dar una vuelta en el escenario. A ver por dónde podemos agarrar sin que nos detecte. El policía pasó mejor vida. Lo mataron a los locos, eh. El primer policía que encontramos. A ver. Ah, acá me está gustando. Me está gustando por acá. Me está gustando. Vamos a ponernos el... El para distraer. Por acá. Ah, mirá, 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 mirá. ¿Qué hay acá arriba? Ah. F. Fusible. Bien. Primer fusible encontrado. ¿Están esparcidos todos por todo el escenario? Por lo que veo. ¿Dónde está el otro? No veo nada. Che, ¿dónde carajo? Allá. Ah, están re lejos. Voy a tener que bajar por esta escalera. Tiene toda la pinta. Y ese loco, por suerte, no me va a dar. Quédate quietito ahí, flaco. No te muevas. Podría matarlo. Pero no, no, no. No quiero quilombo. No tengo más coso este de... Para la ralentización. No me sale nunca el nombre. No me preocupo. Ah, checkpoint. Mirá, 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 mirá. Genial. Primer checkpoint que me encontraba y ya agarramos los primeros fusibles. Así que podemos hacer cualquier cagada que podemos cargarlo ahí. Acá tenemos una escotilla para pasar. Ponete, ponete. ¿Qué onda? A ver, acá hay mucho guardia de seguridad. Mierda. No fue buena idea. No fue... No, hay mucho guardia de seguridad ahí. Pará. Ay, no me ve por poco. Metete por acá. Dale, flaco. Dale, 47, por favor. ¡Opa, arañas! ¿Qué es eso ahí? ¿Una llave? ¿Un valero? Pero ahí me van a ver. No puedo espiar. Ahí. Boludo, me van a ver acá. ¿Es el que está caminando para acá? Tengo que esperar que se vaya... Que se ponga de espalda. Y después, ¿para dónde carajo me meto? Ahí se puso de espalda. Dale, salí, dale. Salí, dale. Barra de paseadora. Me vieron, obviamente, boludo. Estoy de frente. Si no me ven. Quedate quieto, amigo. Escopeta. Y escopeta. Y escopeta. Ahí, 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 ahí. Dale. Barra de paseadora, barra de paseadora. Ahí se corrió uno para allá. Pará. ¿Qué agarra? Ah, el arma. Agarramos esta arma. Vamos a pasar para allá con la Z. Bien. Perfecto. Y acá te voy a agarrar para la izquierda. Ah, mierda, mierda, mierda. Carajo. ¿Cómo carajo paso para allá? No hay un... Mierda, acá estoy en el horno. Me van a ver. Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 rápido. Bien. ¿A qué le se va a quedar ahí? Mierda. Flaco, quédate ahí. No, este me va a ver. Me va a ver de acá la luna, boludo. No, no, no. Genial. Dale. A ver, seguimos. ¿Va a venir uno para acá? No. Ahí, ahí, ahí. A la izquierda. A la derecha, perdón. Acá, acá, acá. Pero acá no es. Allá hay algo para agarrar, a ver. Es un juguete. ¿Qué onda? Eh, no sé qué carajo es. Lo agarramos para desbloquearlo. Y en este lugar no hay nada para agarrar. Así que no sé ni para qué carajo me enfilé. Estamos re lejos. Ah, acá hay unos fusiles ahí en el medio. ¿Cómo carajo lo agarramos? Mierda, no me va a ver este pedo. Pa, están adentro de la habitación donde están todos esos locos metidos. Está complicado. Hay mucha gente ahí adentro. Demasiada para mi gusto. Dale, loco. Nos movemos para acá. Están adentro, sí. Adentro de esa habitación están. Ah, ¿cómo hacemos? Eh, ese loquito se va a quedar ahí parado. No. En el medio de la cabeza ahí. ¡Pim! Igual no le hace nada. Ya vimos en el episodio pasado que... Tirándole cosas así, randómicamente, ni los tocamos. Pa, ahí adentro va a estar complicado. A ver si puedo pasar por acá. No, por acá no puedo pasar. Tengo que agarrar por el otro lado, ya veo. Qué divertido que va a estar esto. Acá. ¡Mierda! Uy, no me vio de pedo. Ese está ahí. Me va a ver el otro. Date vuelta, hermano. Dale. Ahí, ahí. Están atrás de ese mueble. ¿A dónde va? Viene para acá. Perfecto. Ay, aquel me va a ver. Sí. Era lógico que me pudiera ver ese. Iba a venir caminando ese para acá. Ahí pasó. Perfecto. ¿Te diste vuelta? Date vuelta. Dale que viene este para acá. Dale, date vuelta. Perfecto. Ay, 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 ay. Me vio justito. Me vio justito. Me vio justito. Vení, flaco. Tu cabeza. A ver, cuando se mueva ese para allá. Cruzamos rápido para aquel lugar. Rápido, 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 rápido. Uy, no va a venir. Y acá adentro no hay nadie porque están todos reunidos. Así que... Y nos vamos rápido. Nos vamos rápido. ¡Bien, carajo! Tenemos otro más. Pará, pará, pará. Ay, 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 ay. Vengo zafando. Tengo que ir para el otro lado ahora. El problema es... Que tengo que pasar todo por adentro para zafar. Este loco me va a complicar la existencia. Tenemos los segundos fusibles. Tranquilos. Dale. Dale, flaco. Movete rápido, por favor. Eh... Ah, tengo que agarrar para el otro lado. Pará. Tengo que tener cuidado con este que me va a ver, seguro. Si me meto para acá. ¿Por la ventana me va a ver? No. Bien. Pasamos para allá a ver si puedo con la zeta. No puedo. Dale, 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 dale. Vamos a... Creo que el hacha lo había agarrado para desbloquear. No pasa nada. Este... Está, igual vamos a agarrar esto que es más fácil para tirar. Ah, hay mucha gente. Mucha gente de ese lado, che. ¡Oh! ¿No sentiste el ruido del hacha, boludo? Se movieron todos para allá. Perfecto. Este libro me gusta más para tirar, para distraer. Acá no hay nadie. Mierda, están acá adentro. Pará, pará, pará. Cruzamos rápido para allá. No me vas a ver. No me vas a ver. Zeta. Bien, carajo. Zeta. No me podés, pero no seas malo, loco. Me estoy ocultando perfecto, así que no me joda. Pará, loco. ¿Cuántos fusibles quedan? Vamos a mirar bien. Este... Ah, son dos más. ¿Qué lo tiró, che? Cuatro fusibles son. ¿Cómo carajo paso por ahí sin que este me rompa las bolas? ¿A dónde vas? Bien, va a dar la vuelta por ahí. ¡Ay, la mierda! Acá atrás hay uno. ¡Mierda, no lo vi! Dale, hermano. Andate de acá. ¡Ah, carajo! Lo vi de pedo. No, me cagó. Me cagó, me cagó. Sí. ¿Pero cómo se dieron cuenta los demás? No, no, no. Fue un ruido de bala ni nada. ¿Dónde están? ¡Vení, flaco! ¿Qué pasa? ¡Uy, en tu pecho! ¡Me cagaron, vos! ¿Dónde está el fusible? ¡Vamos a chumpear! ¡Ah, y acá adentro está el fusible, boludo! No sé cómo vamos a hacer acá. ¿Qué pasa, flaco? Y esto estuvo... Ya ensayo no se rompe ni nada. Un escopetazo les estáis dando. Mirá dónde están los fusibles, vos. Qué complicado que va a estar esto. Estuve mirando un buen rato las rutinas de esta gente. Está complicado. Pero hay un momento que como que puedo pasar por el medio. Ejemplo, cuando viene este y se para ahí. Ahora. Salte, vamos. ¡Dale, boludo! Ahora más rápido. ¿Ese me va a ver? No. A ver, pasamos por acá atrás. ¿Dónde están los fusibles? Acá. A ver si no me ven. ¡Ay, ay, 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 ay! Y volvemos todo por atrás. Y volvemos todo por atrás. ¡Ay! Me vio justito ese. Pero es esa. Es esa la técnica. Este, mierda. ¡Muere, muere, 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 muere! A ver, ahora, a ver, ahora. Rápido, rápido, rápido. Volvemos para atrás por nuestros pasos. ¡Ay, carajo! Dale, 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 dale. Pegate acá. Y girá para atrás. ¡Bien, carajo! Tenemos el otro fusible. Oh, ¿qué lo parió? ¿Cómo costó? Mirá que hice no sé cuántos trae de acá. El problema ahora es irse de acá y agarrar el otro fusible que está en la otra sala. ¿Qué lo parió? No, 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 no. Iba a pasar con Z para aquel lado. Pero no. Este. No sé. No sé si ir por acá adentro para la otra sala. O ir por el pasillo por afuera. Está muy complicado este level. Para agarrar el otro fusible, digo, ¿no? Allá está el otro en el pasillo. ¿Qué carajo? No sé por dónde ir. La verdad no sé por dónde ir. Ahí hay dos. Me van a ver. Pará, ¿dónde está? Allá hay otro más. Pasá para allá, pasá para allá. Dale, pasá para acá. Alguien, nadie. Pegate a este muro. Mirá la cantidad de gente que hay ahí adentro. Es impresionante la cantidad de gente que hay ahí, vos. Y allá. Vamos a pegarnos acá. ¿Dónde está? En el otro lado está. Vamos a dar la vuelta, entonces. Vamos a dar la vuelta. Ay, viene para acá este. Yo no te puedo creer, vos. Mierda, mierda. Mejor me corro porque me va a ver. Ay, ay, ay. En el pasillo de allá, cuando se dé vuelta aquel, me va a ver. Me va a ver aquel. Pará. Sí, me va a ver aquel. Ay, ay, ay. Por un pelo. Por un pelo, por un pelo, por un pelo. Por un pelo minga. Ah, querido. ¡Pimba! La cabecita te la di. Qué complicado que está este level, vos. Está muy complicado. Vamos a ver de nuevo cómo hacemos. A ver. El problema de que me capturen o me vean es que tenemos que hacer todo desde el primer checkpoint que agarramos. O sea, tenemos que agarrar dos fusibles y después intentar escapar. Me parece lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar por la habitación esa, donde está el pelotero. Y vamos a agarrar por atrás. A ver, ahora. Vamos, vamos, vamos. No, me vio de pedo ese. A ver. Bien. Bien. ¿Este está de espalda? Sí, está de espalda. Agarramos por el pelotero. No sé si fue muy buena idea. Pero, bueno, es lo que hay. Tenemos que salir por el pasillo de afuera. No sé si voy a poder salir por acá. Y agarrar por el otro lado. Porque por ese lado y adentro no se puede. Es imposible. Cruzá, querido. Perfecto. Un árbol, está lleno de gente por todos lados. Y ese se quedó ahí mirando. ¿Ese me ve? ¿Si paso? No tengo idea. Esos dos están ahí afuera. En cualquier momento se van a... Ay, 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 ay. Rápido. Pasá por acá. Pasá por acá. Pasá por acá. Ay, mierda. Mierda. Hay uno enfrente. ¿Dónde? Oh, ¿dónde está el fusible? A ver. ¿Dónde carajo está el fusible? A ver. No me muestra. Está en la loma del orto el fusible. Pará, pará. Pasá por acá. Vamos a chumbear dónde está el fusible. Y si agarramos por acá. A ver si nos facilita. ¿Dónde está? No, está re lejos, boludo. Ah, hay una puerta secreta ahí. De tantas veces que vengo agarrando aquel fusible. No sé. Me la sé de memoria ya en la pantalla. A ver. ¿Cómo carajo vamos a hacer acá? Me parece que lo mejor va a ser tirar un libro para allá. Distraerlos. ¿Ven? Ahí está. Y allá. No, me vio del otro lado. Me vio del otro lado. Está complicado para poder pasar acá. O sea, o me ven de un lado o me ven del otro. No, no. Está muy complicado. A ver, flaco. Me vas a dejar pasar. Dale, hermano. Antes de que el otro me vea. Ahí se corre. Se corre. Bien, se corre. No me vio el otro de pedo, boludo. A ver, cuando se corra ese que está ahí atrás. Nos movemos. Por las dudas me voy a poner acá. Dale, hermano. Movete. Lo tengo todo el día. Dale. Ahí se mueve. Perfecto. Acá atrás a la izquierda hay para entrar, para esconderse. Acá. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Lo que costó llegar hasta acá. Por favor. Y ahora no sé cómo vamos a hacer. En realidad estos dos se van a quedar acá quietos. No sé cómo vamos a hacer ahora. Quiero ver la rutina de estos dos. A ver qué onda. No va a ser muy diferente a la que estamos mirando. Quiero pasar por aquel pasillo. No voy a poder pasar por allá. Ese se queda parado ahí. Si se queda parado ahí, estamos en el horno. Sí, estamos en el horno así porque se va a quedar parado ahí. De acá a la luna. No se está moviendo nunca. Y lo único que se está moviendo es este. Bueno. No sé cómo vamos a hacer, gente. Ahí se mueve, se mueve. No, no se mueve ni en pedo este loco. Vamos a esperar que el que viene caminando de allá. Llega hasta acá. Y cuando se dé la vuelta. Cuando vaya de nuevo para allá. Inspeccionamos a ver los alrededores. A ver cómo hacemos para pasar. Porque no se está moviendo el loco ese. No contaba con eso. De que este loco se quede quieto acá. Qué cagada. No sé cuántas veces venimos haciendo este drive. Vengo grabando ya casi dos horas. Sí, una hora cincuenta minutos más o menos. Complicadísimo. Complicadísimo el moverse acá sin llamar la atención. A ver, salimos. Vamos a inspeccionar. Agachate, querido, por favor. A ver, ahí, ahí, ahí. ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? No me vio nadie. Perfecto. Ojo a aquel. Aquel cuando se dé vuelta me va a aparecer. Sí, me va a ver ese. A ver, pará. Tirá el libro para allá. No te puedo creer que haya pegado en el borde. Pegó en el borde de la pared. Pegó. De nuevo en este lugar. Por tercera, cuarta, quinta, sexta vez. Ya no sé cuántas veces venimos. De nuevo, cuando venga este para acá, vamos a probar. Cuando se vaya caminando para allá, salimos al pasillo. Tiramos el libro para acá, para que se distraigan estos dos. Y vamos rápido por el medio. Vamos a decir, pasamos por el pasillo, pasamos por el medio y vamos para el ducto. A ver si podemos pasar. A ver si sale como lo planeado. A ver. Tenemos el libro para distraerlos. Dale, querido, por favor. ¿Te podés apurar? Dale, papá. Dale. Apenas te das vuelta, salgo. Dale. Vamos rápido. Y tiramos el libro por acá. Perfecto. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí. Miércoles, 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 miércoles. Pasamos, pasamos, pasamos. Bien. Bien, carajo. Bien, bien, bien. Está. Por lo menos ahora la tenemos clara de cómo carajo evitar a esta gente. Ahora, en el pasillo de esta hora, gente. No tengo claro. Si llega gente acá, estoy en el horno. Eh, no. No hay nadie. Extra. Quiero el checkpoint. No puedo agarrar el checkpoint de vuelta o para... Sería oro. Si tuviéramos este checkpoint sería oro. No lo tenemos. Así que, está. Cagamos. Preciso algo para distraer. Ahora no tengo nada para distraer. Acá hay un libro, mirá. Perfecto. Gracias. El otro... El otro no sé dónde estará. No sé dónde estará el otro. Ay, mierda. Está lleno de gente ahí. Me la van a... Me la voy a cagar de vuelta. Y... Y no... Y me voy a... Y me voy a querer cortar la que les cuento. Eh... Ahora, vamos a esperar que aquel se vaya cambiando para atrás. Igual me va a ver. Yo calculo que me va a ver. No. Bueno, no me vio de pedo. A ver, acá. Esa puerta se abre. Ahí hay una puerta secreta, por lo que podemos ver. Ponete contra ahí, querido. Por favor. Bien. ¿Cuántos hay? Ese está mirando para acá. Ese que está arriba de la pelada está mirando para acá. Ahí se dio vuelta. ¿El de allá está de espalda? Sí, está de espalda. Creo que está de espalda. Bien. Podríamos pasar rápido. Vamos a mirar bien. Vamos a prestar atención. No quiero cagarla. Me costó muchísimo llegar hasta acá. Muchísimo llegar hasta acá. Ese loco no se mueve. El problema es si me ve. Estaría bueno capaz tirar un libro para allá. El libro que tengo, tirarlo para allá. Para que este se dé vuelta para su espalda, como quien dice. Ah, me pareció como que venía alguien para acá. Y ahí hay una puerta secreta que estaría bueno pasar. No sé dónde estará ese libro. Esos fusibles que faltan vos. Cuando aquel se dé vuelta para allá, caminando, tiramos el libro para allá. A ver. Dale, querido. A los de allá no me ven, ¿no? Bien. Único que falta que me vean todavía. Me da miedito. Me da miedito lo que voy a hacer porque no sé si me van a ver los de allá. Dale, hermano. ¿Te diste vuelta? Ahí se dio vuelta. Perfecto. Tirar el libro para allá. Casi, 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 casi me veo el del otro lado. ¿Quién ha tirado eso? Nadie ha tirado eso. Metemos por la puerta. Bien, carajo. Ay, ay, ay. Un extintor tenemos para... Para... Para como es. Para disimular a la gente acá. ¿Dónde está ese? Mirá toda la gente que hay acá, vos. ¿Y esta escalera? Ah, no habrá un checkpoint acá arriba. Sería oro si hay un checkpoint por acá, vos. Ahí no hay nadie. Lo único que falta es que me cruce con uno acá arriba. Voy a mirar por si hay un checkpoint. Quiero un checkpoint. Amaría un checkpoint en este momento. Vamos a ahorrar este libro. No, este lugar es el inicio. Es el principio este. Para ir es el ascensor por donde vinimos. Bah, qué cagada, vos. Amaría tener un checkpoint ahora aún. Sería oro. Oro puro sería. Estoy muy nervioso. Muy nervioso porque si la cago. Tengo que hacer todo de vuelta. Absolutamente todo de vuelta. Y no, no pinta. Ese loco... No sé cómo vamos a distraerlo. ¿Cómo carajos agarro ese fusible ahí? Ese loco se va a quedar parado ahí. No sé cómo carajo hacer, vos. Ah, hay mucha gente acá, vos. Ese me va a ver. Vamos a pasar para allá. Casi, ¿me ven? Acá no hay nada. Este es el lugar donde vimos que era para irse. Acá tendría que haber un checkpoint, vos. Un checkpoint, vos. No seas malo. Qué disparate. No sé cómo carajo hacer ahora. ¿Dónde están, vos? ¿Cómo carajo lo agarro? A ver, ¿le diste a alguna monja? Pará, pará. Agarrar el libro. Sí, ¿de qué tipo de dar estamos hablando? Pará, 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 pará. ¿Distraemos con un libro? Vamos a distraer con un libro, sí. Es lo que me queda, ¿no? La única que me queda es esa. Vamos a tirarlo para... A ver, vamos a tirarlo para allá. Esperemos. Vamos a cruzar los dedos de no cagarla. Esperemos. Ahí. Bien. A ver, a ver, a ver. Rápido, 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 rápido. Rápido, querido. Rápido, rápido, rápido. No. Me voy, me voy corriendo. Me voy corriendo, no me importa. No me importa. No, no, no me importa. No me importa. No, 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 no. Dale, querido. Dale, querido. Sí, sí, sí. Vámonos. ¿Van a venir para acá? No me importa. No, no. Demoramos muchísimo en llegar hasta ahí. Me arrastraron 1500 y pico, ya sé. Pero llegamos hasta acá, por lo menos. Costó un huevo llegar hasta ahí. ¿Qué? Ah. Vuelvo a pasarla. Vamos. ¿Qué caña te pasa? Me gusta cuando pone resistencia. Lucha, denaza, lucha. ¡Wade! Yo también quiero estar al mando. A la mierda. El niñito de papá. A la mierda. Tío, llevas todo el día meneando esa cosita por ahí, ¿verdad? Basta ya. ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Uuuh! Mierda. Lenny, ¿te crees un tipo duro? ¿Eh? ¿Tipo duro? ¡Basta ya! Vamos, eres un tipo duro. Vamos, vamos, eres un tipo duro. ¡Venga, tío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vas a ver! ¡Cierra la boca, puta! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Te pego un tiro en el culo! ¡Med cuidado! Será mejor que hagamos sitio a Lenny Pichacoja. ¡Vamos! ¡Pichacoja! ¿Sabes qué, güey? ¡Que te den! ¡Haz! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo sangre en las manos! ¡Wey! ¿Habéis visto eso? ¡Esta zorra ha explotado como una sandía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estás mal de la cabeza, tío, loco. ¡Lenny! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes qué, Lenny? Será mejor dejar que los adultos limpien esto. ¡Seguid mirando, chicos! ¡Buen trabajo, Lenny! ¡Qué cara de loco que tiene! ¡Uy! ¡No me jodas que hay otro proceso! ¡Otra más! ¡Vale, tenemos a la chica! ¿Y ahora qué? ¡Vamos! ¡Esperaremos hasta que Wade nos diga otra cosa! ¡Y nada de colocarse! ¡No, no, no, no! ¡Pará, pará! ¿Qué hora que tengo que hacer? ¡No me gusta! ¡Para, tengo que ir para allá! ¡Estar esperando fuera! ¿Habías pensado en eso? ¡Va a pasar por atrás! ¡Agarramos la botella esta! Pensé que me iba a decir el diálogo de lo que estaba ahí en la pantalla ¡Qué cagada! Ya sé que en la parte anterior del último fusible ¡De pedo! Fue la primera vez que lo fuimos a buscar, el último fusible Y sé que me sacaron... Este se va a quedar parado acá, por lo que veo Pedazo de guacho podrido ¡Dale, andá para allá! ¡Me dio! ¡Sí! ¡Toma! Tomá, comela Vamos a probar tirar la botella para acá A ver si se distrae aquel ¿Se corrió? Sí, se corrió ¡Vamos! ¡Estále, agente! Perfecto, pasamos Bien Pasamos y no me vieron ¡Oh! ¿Y eso? Un efecto raro hizo la pantalla Acá no hay nada Preciso algo para distraer Preciso algo para distraer ¡Uy! Hay mucha más gente acá ¡Pará! ¿Algo para distraer? ¿No hay nada acá? ¿O una botella o algo? No hay nada No hay nada Tengo barra por acá ¿Qué onda? ¿Y ese se va a quedar? Allá hay una botella en el piso Pero tengo que pasar por enfrente de este ¿Cómo carajo? No tengo nada para distraerlo, vos ¿Mientras se termina el diálogo de esa gente? Acá no hay nada No tengo ninguna botella No tengo nada Buah No sé cómo vamos a hacer ¡Dale, flaco! Terminen su diálogo Este loco se va a quedar parado acá Segurísimo Ah, pero puedo pasar por atrás ¡Ah! Cuchillo No lo vi ¡Ah! Mierda ¿Ese quedó mirando para acá? No, 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 no Bien ¿Ese se movió ahora? Sorete Date vuelta, hermano ¿Vas a venir para acá o para dónde vas? Bien, se dio vuelta Perfecto ¡Ay! Por un pelo no me vio Por un pelo no me vio ¿Y eso? Otra UCI más Tenemos doble UCI Vamos a agarrar siempre por atrás de este loco A ver qué onda Ah, ojo que este está mirando para acá Dale, querido ¿Te vas a dar vuelta? Perfecto Perfecto Pasamos ¡Ay, mierda! ¡Ah, ah, 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 ah! Pará ¡No, no, no, no! Pará ¿Te vas a... Aquel me va a dar, boludo? ¿Este para dónde va? Y estaría de más que agarré por adelante, loco Amaría que agarré por adelante Sí, mirá Perfecto Dale, hermano Dale ¡Mierda, mierda, mierda! Allá enfrente hay uno Hay varios ¿Cuántos hay? Mmm, caramba ¿Cómo hacemos? ¿Qué hay allá arriba? Hay pruebas para agarrar allá arriba Arriba del palet de allá adelante Hay algo para agarrar ¿Y ese cómo carajo? No sé cómo morbo Está uno mirando para adelante Y ahí se dio vuelta ¿A qué le quemé? ¡Ah, ahí hay para subir, mirá! Perfecto Vamos a hacer una cosa Distráiganse con esto Perfecto Perfecto Venga ¡Se quedó trancado! ¡La gente 47! ¡Ay, no! ¡Mierda! ¿A dónde están yendo? ¿A dónde carajo están yendo? ¡Mierda! No voy a poder subir ahora Me quedé trancado Y no sé qué mierda Y ese no se va a mover Va a quedarse quieto ahí A ver, vamos a probar Salió mal Salió mal Rápido Rápido Agente 47 Por favor Bien Y me va a ver el acá atrás mío Obvio Me va a ver, obvio A ver, ahí se distrajeron Vamos a tirar el cuchillo para ahí Y vamos a probar subir para allá Dale, dale, dale Ay, me vieron Subí, subí, dale No importa No importa, no importa No me metí por ningún lado Están distraídos Sumamos de vuelta Restamos en las 1600 de nuevo Pero bueno Este, consecuencias ¿Qué le vamos a hacer? Tendríamos que bajar ¿Qué hay allá marcado en azul? ¿Hay algo en azul marcado? No sé qué será Ya que me están De casa Y bueno Este, no importa ¿Qué onda? No voy a matar a nadie Me descubrieron Pero no voy a matar a nadie Es una cagada Porque ahora me están Están todos alertados Y tengo que salir por esa puerta Mierda Van a venir para acá Mierda Van a venir para acá Sí Van a venir para acá Me cagaron Básicamente Tengo que ir A hacer esa La que hice recién Dale, boludo Pegale W Peña Bien Voy a tener que hacer esa Evitando que me vean Ahí, ahí, ahí Perfecto Subí, dale, boludo Bien Pudimos llegar hasta acá Sin que nos descubran Pasamos para el otro lado Sin hacer mucho pericia ¿Va a subir alguien por acá arriba? No, 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 no Ay, no me vio de pedo Y ese ¿Cómo pasó? ¿Te vas a dar vuelta? ¿A dónde vas a ir? Ahí, perfecto Vamos a pasar pegados a la pared Ay, casi me veo, boludo Casi Pero no Para espaciadora para bajar Ay ¿Cómo está contando esto? ¿Acá me ven a través de esto? ¿Estuvo? ¿O no? No tengo para distraer ahora El de allá atrás está mirando Ay, ya podía pasar Ya puedo pasar acá Perfecto Vamos rápido Rápido, rápido, rápido Sí, estaba Ay, no me vio de pedo No me vio de pedo Perfecto Bien Agarramos la puerta que es Estamos en el éxito Bien Perfecto Ahora tengo que enfrentar con él Doble UCI tengo ¿Dónde está? Bien ¿Me van a descontar este Puntuación? Si mato gente que no es ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Sabe que estoy acá, loco? ¿Qué onda? Pará, pará, pará Acá hay gente Ahí hay gente escondida ¿Qué onda? Si empezamos a matar gente ¿Deberadamente Me descuentan algo? ¿What the fuck? Capullos, capullos ¿Queréis vivir eternamente? ¡Disparad! ¡Chúpate esta, capullo! ¡Váganse con esto, capullo! ¡Ahí! Claro, ¿le estoy matando gente que no es? ¿Qué onda? Baja es necesaria Me está contando Ah Bueno, no sabía Bueno Matamos gente que no era necesario ¡Deja de revolverte, pequeña zorra! ¡Una granada, el otro animal! ¡Jajaja! ¡Te daré una lección! ¡Ojalá te mueras! ¡Que sea lento y doloroso, hijo de puta! ¡Y tú, calvo! ¡No te muevas! ¡Ah! ¡Estaba hablando del otro! ¡Una puta bala en la cabeza! ¡Estaba hablando de Wade! ¡Wade! ¡Esto es lo que pasa cuando jodes a Lenny! ¡No te vuelvas a meter con Lenny! ¿Cómo costó ¡Esto! ¿Cómo costó? ¿Qué vas a hacerle? ¡Bah! Matamos a tres ahí que eran innecesarios No me di cuenta de ese detalle Dakota del Sur Estás muy lejos de tu hogar Estoy empalmado ¿Empalmado? ¿Por qué lo estoy? Le metimos un tiro en la cabeza No seas malo Y sigue vivo lo más bien ahí ¡Bah! Matamos a tres Nos matamos una Cuatro cagadas en total Una de que en la etapa anterior Nos descubrieron agarrando los últimos fusibles ¿Qué tal? Nos hacen una idea Hace dos horas y media casi que estamos grabando No, no No iba a repetir todo el proceso de nuevo Preferí que me hayan detectado Me restaron 1500 1600 si mal no me equivoco en la puntuación Pero está, pudimos pasarla Y ahora en esta última parte Que matamos a tres que eran innecesarios Bueno, cosas que pasan No lo tuve en cuenta Pensé que teníamos que matar a los cuatro Ahora, matábamos a Wade solo Y los otros tres quedaron vivo Que me cagan a tiro, no entiendo Pericia de doble arma Mejora la cadencia de disparo No lo vamos a necesitar Porque espero nunca más tener que disparar Puro instinto Aumenta aún más la capacidad Mínima de instinto Y ya está Eran tres etapas esta misión Entonces Qué cagada Que nos descubrieron algo Va, que nos descubrieron Que nos mandamos La silenciada ¿Y esta silenciada? ¿Dónde carajo es? No sé Escopeta Sí Trajes Mucha cosa ¿Qué nos faltó? ¿Videón de nafta? Nunca lo vimos Pruebas Que nunca las vimos Bien Salió bastante rebuscada Esto es lo que tiene también Lo que son los juegos de Hitman Que hay cuestión de repetición Hasta lograr la perfección De pasar en un milímetro En un área que no te vean O sea, en un milímetro Si en un milímetro de más Ya te detectan En un milímetro de menos La pasaste justito Y podés pasar la misión Esto es lo que está bueno de Hitman Y en parte Insistencia Tener que hacer las misiones Insistentemente Hasta pasarla Esta Ya les digo No les miento Dos horas Casi 35 minutos De grabación Un lograzo No es la primera misión Que en Hitman De la serie Hitman Que grabamos como casi 3 horas Para poder pasarla Pero no pasa nada Ustedes obviamente Van a ver la versión reducida Si les gustó este episodio Gente Un buen like Al botoncito de abajo Cualquier comentario Que me quieran hacer Déjenlo abajo Que yo les voy a dar una respuesta Si no se suscribieron a canal Suscríbanse para no perderse En un capítulo de esta serie O alguna de las series Que estamos publicando diariamente O los directos los domingos No se pierdan Los directos los domingos gente Les mando un abrazo enorme Y los espero en el siguiente episodio Que pasen bien amigos Hasta luego